Ven aquí, quiero decirte algo A esa que te aparta de mí Que me roba tu tiempo, tu alma y tu cuerpo Ven y dile ¿Qué quieres? Que venga, que tenga valor Que muestre la cara y me hable de frente si quiere tu amor ¿Para qué? A esa que cuando está contigo va vestida de princesa A esa que no te hace preguntas y siempre está dispuesta A esa ven y dile tú ¿Qué? Que venga, yo le doy mi lugar Que te coja tu mesa, que lave tu ropa y todas tus miserias Que venga, que se juegue por ti Te vas a conseguir Quiero veces capaz de darte las cosas que yo te di A esa, a esa, a esa de ti dile tú Que venga Esa que te pone tan mal Fue capaz de hacerme volver a vivir ilusiones perdidas A esa, a esa que te hace hablar ¿Qué quieres probar? Que recoja tu mesa, que lave tu ropa y todas tus miserias ¿Qué quieres demostrar? Que venga, que se juegue por ti ¿Qué vas a conseguir? Que no vas a escapar de darte las cosas que yo te di A esa, a esa, a esa, a esa de ti dile tú Que venga Música 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 Música